Sobre las 4 de la tarde se registró un aparatoso accidente de tránsito en la vía que comunica hacia la vereda de Los Laureles, a la altura del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja. En el hecho se vieron involucrados un automóvil rojo de placas HWM297 de Bucaramanga y una motocicleta semiautomática. Las personas heridas fueron trasladadas a la clínica primero de mayo para su valoración y asistencia médica. Por su parte, las autoridades de tránsito arribaron al lugar a adelantar el croquis y determinar responsabilidades de lo acontecido.